Se llama botella tras botella, una bonita bachata que le voy a dedicar a todos los enamorados Para que agarren su pareja, vamos a bailar Vamos a la pista caballero, vamos agarrando pareja, vamos a bailar De ella tras botella, ando tomando, olvidarme de ella De ella, de ella, no más hablo, en todas mis pedas Con mis compás bien hartos traigo ya Quiero superar, pero yo no puedo, hacer sinceros, yo ni quiero Dormido soñando contigo, ahora que desperté, sigues en mi mente Porque te quiero, te amo Alfredo, te miro por todas partes En parte de un flaquito 100% amor Y ahora te ando tomando de vida, me siento triste, ya va a amanecer A veces por ocho las penas se olvidan Crecimos juntos, así nos llamamos niños malos Del barrio peligroso, así nos llamamos Un saludo para mis canalitos, Toñito de los 8 Yo me pongo siempre en la distancia, Pantera, a ti te explique Juro machacos, ahí va Bye, 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 chercos Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella, voy a tomarme Mi compadre, mi Dios, Bolideros TV, que ya no sé qué más, saludos De ella, de ella, estoy hablando, como siempre Viequito TV, como siempre me espera Publicidad en el servillano, publicidad en servillano Saludos A toda la gente que viene de Tapa Guerrero, ahí va Ahí va Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Y toda la gente que viene de Toto Tepe Guerrero, saludos Bye, 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 machacos Ahí viene nada más, ahí viene nada más Saludos de los grandes sectores de la música bachata Continuamos Fondo Musical ¡So, la gente que viene de Toto Chorros! Aguanta, me ayuda a todos los grandes sectores de la música x方 No se sabe mucho, es Give-loarte Aún, pero via-la